Oye, Pauli, dime. Eh, no te tengo que venir a verme. ¿A tu casa? ¿Dónde no? ¿Cómo te fue? Pioro. ¿Cómo piores? Son puros pendejos en el país. Ah, ya, ya, la resuelta, la madura. ¿Para qué me preguntáis entonces? Yo no voy a estar hoy día en la noche. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar en el anuario. Ay, trabajar en el anuario un viernes en la noche. Trabajar en el anuario, tengo mucho que hacer, Tomás. ¿A dónde vas? Es que yo nunca me llamo muy bien con el tío Claudio, con Andrea. Entonces mejor que no. ¿Con mi papá? ¿Por qué? ¿Desde cuándo que no se llame con mi papá? Disculpa, pero es que estoy nervioso. No, sí, yo entiendo. Uno es papá, uno cree que los cabros están tranquilos en la casa. Yo entiendo, yo soy papá, no tenés para qué decir eso. Sí, yo soy papá, sí, yo. Así que dijimos que nos buscábamos a dejar las conversaciones hasta ahí. Oye, te puedo hacer una pregunta. No, 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 no. No, 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 no.